Hoy vamos a ver una de las herramientas que son muy útiles para el ornitólogo para determinar aves en cambio. Me estoy refiriendo a las guías de aves como esta, aves de México. Estas guías contienen información acerca de las especies que se encuentran en un sitio y por ejemplo imágenes, en algunos casos distribución, ya sea el usuario o escrito. Todas las guías tienen una estructura básica y es al principio una descripción, por ejemplo, de lo que nosotros vamos a encontrar en un ave, como en este caso, donde podemos ver la topografía de un ave y en qué cosas tenemos que fijarnos. Eso ya lo he tocado en otros aspectos y en otros videos. Después viene ya lo que son las fichas de las especies que por ejemplo en este libro, que es uno de los clásicos en ornitología en el país, tiene más de 40 años de producido. Este librito, por ejemplo, tiene un costo de 6 mil pesos, es muy caro, ya no se produce, pero es uno de los mejores. Y después viene ya lo que sería la información de las especies, por ejemplo, donde tenemos a los colibríes, todas las especies que están presentes. Las guías, una de las características que tienen es que todas las especies que son semejantes que están colocadas en las mismas láminas. Por ejemplo, aquí tenemos a las diferentes tipos de matracas o, por ejemplo, a aves de pradera y de lleno. Este es un libro que conviene utilizar en México cuando se está observando aves, pero como ya les dije, no sé, ha producido recientemente. Otro libro, otra guía de aves que se puede utilizar para México, sobre todo en las zonas altas, esto es en las zonas templadas, que es la guía de aves de Norteamérica. Esta viene en inglés, pero se puede ocupar, por ejemplo, parásitos donde tenemos bosques templados como un cino pepino. Y tiene básicamente la misma estructura. Es decir, al principio nosotros podemos ver lo que es, por ejemplo, la distribución de las especies y una indicación de las partes que tiene una. Y después viene ya la información de las diferentes especies. En esta guía lo que tenemos es la imagen de la especie, en algunos casos con individuos juveniles, hembras y machos. Y después de este lado también tenemos lo que sería la distribución. Este es otro libro que sirve mucho para ver aves en México. Recientemente se produjo otro más, este que usaron aquí, que es las aves de México y de Centroamérica. Tiene básicamente la misma estructura. Esto es únicamente para México y Centroamérica. La ventaja de este libro es que no pesa demasiado, se consigue fácilmente por internet. Tiene dibujos, pues, más o menos aceptables. Son dibujos, finalmente, que no se comparan. Por ejemplo, vean estos dibujos, el detalle. Y vean los dibujos de la guía de aves de la National Geographic, donde el detalle es mucho más importante, mucho más detallado. Pero una de las ventajas de este libro es que al final tenemos las distribuciones de las especies. Si nosotros estamos en un lugar observando aves y tenemos dudas de si eso o no es una especie, con estos mapos podemos observar. Podemos revisar, verificar que la especie que estamos diciendo, que vimos, efectivamente está ahí. Estas tres guías, es decir, la guía de aves de la Perro, la de la National Geographic, y la guía de aves de campo, de habitación de Chalip, son las que te gustan para México. Otra guía que también puede ser interesante tener para trabajar en campo, es esta, nada más que comenzarán con mucho más grande, pues, está más trabajo llevarla en campo, y sobre todo si vamos a sitios alejados, pues, no es tan fácil de cargar. Esta guía lo que tiene es que presenta detalles del desarrollo del plumaje. Como ustedes saben, las aves cambian de plumaje a lo largo del año, y entonces lo que tenemos aquí es cómo va cambiando, y por también edad. Esto es para juveniles, para machos y hembras, y también tiene la distribución. Una guía que ha sido muy útil, pero que cuesta mucho, trabajo llevarla a campo, porque es muy pesada, no es fácil de manipular, es esta guía de aves de México y el norte de Centroamérica, de Howell. Y bueno, esta guía presentó, o tiene una característica que nos sigue los estándares comunes en cuanto a nombres de las especies. Los dibujos son, pues, aceptables, pero también tiene mucha información de cada una de las especies. Entonces, aquí tenemos las fichas, la distribución nos indica si la especie residente migratoria, si se encuentra o ha sido observada hasta 1995, en sitios en los que comúnmente no se esperaba. Esta también es una guía, no es para campo, es más bien una guía de escritorio. Y después tenemos guías particulares. Como ustedes saben, yo trabajo con colibríes, y entonces cuando salgo a campo, pues, utilizo guías como esta, como la de Williamson, como la de Howell, como la recientemente aparecida de Arismendi y Berlanga, y también otra como la de Joshua. Estos son ejemplos simplemente, pero que hay guías especializadas para los diferentes tipos de aves, ya sean, por ejemplo, chipes, o aves acuáticas, o águilas, etc. Si quieren comprar una guía para observar aves en México, les recomiendo esta, que es la de Bamperlo, las aves de México y de América Central. Espero que les sea útil la información.